Hola amigos gamers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Clix. Hola Juan. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de estar acompañándote el día de hoy en este programa Clix Universo Tecnológico. Hoy tenemos muchas, muchas sorpresas para todos nuestros televidentes porque hoy tenemos unos temas muy interesantes en todos nuestros diferentes segmentos del programa Mariana. Sí, estamos llenos de información tecnológica. Clix Universo Tecnológico Muy bien Mariana de Televidentes, hoy tenemos un tema muy, muy, muy especial en Clix Universo Tecnológico. Es nada más ni nada menos que la inteligencia artificial. Mariana, ¿a ti qué te suena ese concepto? Bueno, primero la inteligencia artificial es un tema muy novedoso y es algo que a la vez el concepto suena extraño, pero en realidad la inteligencia artificial la manejamos casi a diario en los teléfonos inteligentes, casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, entonces es algo que ya en la actualidad hace parte de nuestras vidas. Exacto Mariana, pues bien, hoy en Clix vamos a tratar ese tema de inteligencia artificial y vamos a saber entonces qué concepto es, por qué se llama inteligencia artificial, qué es un, por ejemplo, un robot, pues vamos a conocer hoy todo ese tema y vamos a desenglosar en nuestros televidentes dejándoles muy en claro lo que es la inteligencia artificial. Es muy importante que conozcamos bien qué es la inteligencia artificial porque si es algo que manejamos a diario debemos saber qué es verdaderamente lo que significa. Exacto, entonces sin más vamos a dar paso a la siguiente nota donde vamos a desenglosar este tema de inteligencia artificial. En el ámbito de las ciencias de la computación se denomina como inteligencia artificial a la facultad de razonamiento que ostenta a un agente que no está vivo, tal es el caso de un robot, por citar uno de los ejemplos más populares y que fue conferida gracias al diseño y desarrollo de diversos procesos gestados por seres humanos. Cabe destacarse que además del poder de razonar, estos dispositivos son capaces de desarrollar muchas conductas y actividades, especialmente humanas, como puede resolver un problema dado, practicar un deporte, entre otros. El concepto de inteligencia artificial, también conocido por las islas AI, se debe al informático estadounidense John McCarthy, quien en el año 1956 lo pronunció por primera vez en una conferencia, causando un gran impacto en el ámbito de la tecnología. A partir de ese entonces, el concepto se diseminó fantásticamente por el mundo y por ello hoy es tan común su uso, cuando queremos referirnos a aquellas máquinas o aparatos dotados de una inteligencia simil a la de los seres humanos. Podemos entender una inteligencia artificial como aquellos algoritmos que se materializan en programas informáticos que a su vez corren sobre un hardware determinado y que persiguen imitar el modo de funcionamiento del cerebro humano. Básicamente, una inteligencia artificial que actúa imitando lo que hace una mente humana debe ser capaz de percatarse de lo que pasa a su alrededor, procesar esa información y sacar conclusiones de ella, inferir nuevas conclusiones que no se le han programado. Hasta la fecha, los científicos que se dedican a este tema no han podido crear una inteligencia artificial de tipo general, sino que han optado por inteligencias artificiales especializadas. Qué interesante que la inteligencia artificial haya dado sus inicios desde los años 50. Es sorprendente que lleve tanto tiempo en nuestras vidas. Además, Mariana, que este concepto de inteligencia artificial, mira que se viene manejando desde hace tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces, es muy bacano que ahorita, con las nuevas tecnologías que nosotros tenemos a nuestro alcance, podamos disfrutar un poco de esa inteligencia artificial. Porque, ahora bien, en el programa anterior veíamos lo que era la robótica, todo lo que se englosaba desde ahí, y eso se complementa mucho con la inteligencia artificial, que se realizó para hacer actividades que los humanos nos dificulta un poco hacer. Entonces, la inteligencia artificial complementa la robótica. Sí, casi todos los robots tienen una inteligencia artificial, y la inteligencia artificial nos facilita muchas de las acciones que necesitamos hacer nosotros, y a la vez la hace mucho más rápido de lo que lo hace un humano. Exacto. Es más, yo recuerdo una película que salió por allá en la época de 1999-98, en donde tocaban por primera vez el tema de inteligencia artificial. Entonces, en esa película, ¿qué había? Había un niño que fue creado con esta inteligencia artificial. Un robot. O sea, era un robot, pero era un androide. O sea, el androide es como un robot que comparte rasgos humanos. Entonces, era un androide que hizo una familia. Entonces, la familia mandó a hacer un androide como su hijo. Entonces, era muy bacano porque este niño pensaba que era un niño real. Es decir, llegó a tal punto la inteligencia artificial que el niño creía que era una persona común y corriente. Entonces, era muy bacano ver cómo se desenglosaba esa película ahí, ese tema de la inteligencia artificial. Entonces, es muy, muy chévere. Mariana, ¿tú sabes, por ejemplo, que hoy en día nuestros celulares tienen inteligencia artificial? Sí, la gran mayoría la tienes porque los celulares prácticamente hacen todas nuestras acciones. Y sería muy bacano que la inteligencia artificial permitiéramos que influyera más en nuestras vidas, convivir más con esos androides y no tener ciertos prejuicios de que son máquinas. Pero, en realidad, son tan semejantes ya a los humanos que es sorprendente. Exacto, y es que tratan de emular de alguna manera la inteligencia humana. Es decir, ya pasamos de un proceso simple como una calculadora que lo que hace es simplemente hacer sumas, multiplicaciones, multiplicaciones, divisiones, cálculos, pues en su palabra más mínima, calcula. Entonces, a pasar ahora a tener un celular que ya no solamente hace llamadas, que ya no solamente toma una foto, es que eso ha tenido una evolución increíble. Increíble. Exacto, entonces, de los sistemas inteligentes que tenemos ahora en el mercado, se encuentran varios. Entonces, está Android, que es de la plataforma de Google, que Google sacó por allá desde el 2000, desde el 2008, 2009, ya empezamos a conocer el concepto de Android. Después, empezó iOS, que es el sistema operativo de Apple y de iPad. Entonces, también lo construyeron ellos. Después, Nokia también tuvo su propio sistema inteligente que se llamaba Symbian y el sistema propio de BlackBerry, que fue el primer smartphone que nosotros conocimos con su sistema RM. Muchas empresas tecnológicas le han apostado a la inteligencia artificial. Claro, y la han complementado a los teléfonos, pues que es lo que más tenemos más cerca en cuanto a sistemas cibernéticos inteligentes. Entonces, Mariana, ahí vimos en esa nota anterior que observamos lo que era la inteligencia artificial y esperamos que a nuestros televidentes les haya quedado un claro de ese tema. Bueno, y ya, ¿con qué seguimos? Muy bien, Mariana, ahora vamos a invitar a nuestros televidentes a conocer la aplicación que nosotros les vamos a recomendar para su uso. Es muy, muy útil. Es demasiado, demasiado útil. Es la mejor que hemos probado en Clips. Ajá. Y vamos entonces a esta sección que se llama Tu aplicación. Chazán es una aplicación para smartphone disponible para iPhones y iPads, BlackBerry, Nokia y Android, Windows Phone 7 y Windows Mobile 6, que permite instantáneamente conocer el título, autor y álbum de la canción que está sonando, con tan solo dejar sonar cerca de tu dispositivo móvil. Esto es posible gracias a su gran base de datos que supera los 60 millones de canciones y más de 100 millones de personas registradas. Antes que nada, debes instalar la aplicación de Chazán en tu smartphone y disponer de una conexión a internet. Cuando cuentes con ello, cada vez que quieras saber qué canción está sonando, deberías abrir la aplicación y darle el botón Chazán, término que proviene del inglés y equivale al tachán de los magos. Entonces, Chazán escuchará el tema musical durante algunos segundos y una vez identifique la canción, aparecerá el título, artista y carátula o nombre del álbum en que fue publicada. A pesar de que Chazán cuenta con un gran número de canciones en fichero, también cabe la posibilidad de que no reconozca el tema que estemos escuchando, porque no forma parte de su base de datos. Chazán es una aplicación muy útil para toda tu vida. Cuando estás caminando y escuchas una canción que te guste y no sabes de qué artista es, tampoco sabes cómo se llama Chazán, te da esa respuesta. Así es, Mariana Chazán es una aplicación que es utilizada cada mes por más de 100 millones de usuarios para descubrir música. Ahí está ese dato curioso. Es que es muy interesante y muy divertida. Entonces, ¿qué es lo interesante de Chazán? Que, por ejemplo, nosotros escuchamos una canción en una fiesta o estamos por ahí caminando y escuchamos una canción que de pronto nos llama la atención y no sabemos a quién preguntarle cómo se llama. Entonces, Chazán nos permite, por medio de un emulador, él escucha la canción por medio del micrófono y lo que hace es identificar la canción. Le identifica muy rápido. Entonces, uno lo que hace, por ejemplo, es presionar aquí, presionar la S de Chazán y decirle que escucha. Entonces, él dice escuchando y ese queda escuchando y identifica la canción. Ahí podemos ver. Identifica la canción, también el artista y de qué álbum es y mucha otra información. Entonces, como lo venía diciendo, Chazán es una aplicación ahora que es muy utilizada por muchas personas en el mundo. Muchas personas. Entonces, ahora con las actualizaciones que ha tenido Chazán, nos permite ya no solamente identificar las canciones, sino que nos identifica la canción, nos la busca en YouTube con el nombre. Muestra el videoclip. Muestra el videoclip y fuera de eso, los usuarios que tienen iPhone o iPad, también les permite descargarla directamente de iTunes, que es otro aplicativo para comprar y descargar música. Ahora, Mariana, lo interesante, otra cosa muy interesante que tiene la nueva actualización de Chazán es que nos permite descubrir la música que nuestros artistas musicales favoritos están descubriendo. O sea, que te da como una lista de recomendaciones de los mismos artistas. Por ejemplo, de Shakira o de Juanis. Entonces, vamos a ver Juanis que utiliza la aplicación, qué canciones ha buscado él o ha escuchado en los últimos meses. Entonces, eso le permite a uno descubrir más canciones. Entonces, es una aplicación muy, muy, muy bacana. Muy bien, Mariana, ahí estuvimos en nuestra sesión de Tu Aplicación. Ahora vamos a unos pequeños cortes de mensajes institucionales y ya regresamos a Clix, Universo Tecnológico. ¿Sabías qué? El canal comunitario Amaga TV lleva su señal mediante fibra óptica a todos nuestros hogares. La fibra óptica es un filamento de material dialéctrico que permite la transmisión de comunicaciones telefónicas de televisión, entre otras a gran velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales eléctricas. ¿Sabías qué? Esta distribución se hace desde la cabecera hasta los puntos de los nodos ubicados en Minas, Camilo C y en la zona urbana, alrededor de 13 kilómetros de fibra óptica. Con esto, nuestro canal incursiona las nuevas tecnologías y se prepara para en un futuro poder prestar los servicios de telefonía, internet y televisión. Gracias a estas incursiones tecnológicas, podemos garantizar que nuestra señal llega a los rincones más apartados donde tenemos presencia y que toda nuestra comunidad pueda disfrutar de los 71 canales que tenemos para el disfrute de todos. ¿Sabías qué? El canal comunitario Amaga Televisión posee una de las cabeceras más modernas del suroeste antioqueño. Mejoramos en infraestructura para toda nuestra comunidad. Además, contamos con 71 canales activos, un canal comunitario con una programación variada y que va dirigida hacia la comunidad. La cabecera es el centro de la red encargado de agrupar y generar los diversos contenidos que se van a transmitir por la red. ¿Sabías qué? En el anterior programa estábamos aprendiendo a cómo hacerle mantenimiento a nuestros equipos portátiles, Mariana. Entonces, hoy en nuestra sesión del corresponsal vamos a continuar aprendiendo a cómo hacerle este debido mantenimiento a nuestros equipos portátiles. Nuestro corresponsal nos va a terminar de explicar cómo hacer este mantenimiento. Así que vámonos con la segunda parte que nos hizo nuestro corresponsal en compañía de nuestro patrocinador, PC Cartagena. Un cojín, un tendido sobre la cama, cosas así. Entonces, cuando el portátil está sobre cosas textiles, empieza a absorber por el lado de abajo el aire, tratando de absorber el aire. Entonces, va a coger lanitas y todo lo que, partículas pequeñas que uno no ve y con el tiempo esto se va llenando, se va llenando, se va llenando y cuando el portátil ya tiene poco más del año, entonces vamos a encontrar que en esta parte de la ventilación se va a llenar, como es una rejita por donde sale el aire, en este caso esta se ve que está tapada. Entonces, el aire ya no sale y cuando el aire ya no sale, vamos a encontrar un problema de que el computador se apaga en cualquier momento del funcionamiento. Se sobrecalienta. Se sobrecalienta y se apaga o muchas veces el computador tiene buena disipación y logra permanecer prendido, pero es peor. Si el computador sigue prendido, puede causar daños de chip de video. ¿Por qué motivo? Entonces, aquí estoy quitando el disipador. ¿Qué pasa? Esta, en todos los equipos en general hay dos chip principales. Sí. En los portátiles. El chip de video que es este y el procesador o CPU que es esta. Entonces, el calentamiento que se genera aquí y aquí se transmite por medio de esta barra de cobre. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando el ventilador acá está tapado y el aire caliente no sale, se sobrecalienta toda esta barra. Entonces, el calentamiento generado, como no sale, puede causar, de hecho en este computador lo podemos ver, si miramos bien, tiene ya un parchecito como de quemado. Sí, ya de tanto calentarse. Eso te voy a decir, ya cuando, pues, esto nada más lo hacemos es para explicarle a la gente cómo destapar su computador portátil y hacerle un mantenimiento, pero referido a limpieza, ¿cierto? A la limpieza de los dispositivos y más que todo, pues, como referías ahora que me entero a lo del ventilador, que es uno de los daños más comunes en los computadores portátiles. O sea, en sí el mantenimiento se debe concentrar es en esta pieza. Ajá. De una u otra forma todos la tienen y la tienen uno más pequeño, otro más grande, de formas diferentes y todo, de acuerdo al modelo, pero el problema siempre va a estar aquí cuando de calentamiento, de sobrecalentamiento se trata o de apagones y del mantenimiento como tal. En este caso, entonces, para desbaratar este disipador, solamente vamos a retirar aquí estos tres tornillos. Mostrémosle ya a la gente. Estos tornillos, sí. Listo. Son como los que unen la corredita al ventilador. Estos tornillos son los encargados de unir el ventilador, esta carcasa de plástico, con la parte metálica del otro lado. Ya, aquí se nos olvidaba otro tornillito. Listo. Ya tenemos, entonces, vamos a tratar de demostrarlo lo más claro posible porque estoy seguro de que este es el caso. Mírenlo, ahí está. Ah, sí, señor. Entonces, lo voy a mostrar a la cámara para que puedan ver esta parte de acá. Aquí es por donde debería salir el aire. Entonces, aquí tenemos, no sale porque tenemos que este equipo ya consumió demasiado, demasiado textil, cabellos, de todo podemos encontrar acá. Entonces, lo voy a retirar para que nos demos cuenta. Acá está el ventilador. Entonces, el ventilador cumple su función. Mire que está demasiado sucio, demasiado polvo. Muchas personas creían que en el portátil no pasaba esto. Entonces, mire cómo sale todo el textil. Sí, señor. Aún así, sigue estando sucio. Ah, no, sí. Ya podemos proceder a limpiar de otra forma, pero básicamente este es el causante de que la máquina se pueda tomar. Sí, señor. Sí, señor. Es algo muy simple. Y entonces, por estar eso tapado, se represa todo ese calor ahí donde está uno de los dispositivos, dos de los dispositivos más importantes de un computador, que es la tarjeta video y la CPU. Exacto. Entonces, eso era lo que quería mostrar. Principalmente, es uno de los daños más comunes que veo. Cuando la máquina se alcanza a revisar a tiempo y se hace lo que acabamos de hacer, mínimamente al menos con esto. Obviamente, se trata de hacer una limpieza muy profunda y de limpiar brochas. Yo utilizo brochas, aceito, los ventiladores. Eso es lo que les quería preguntar. ¿Hay algún líquido como para limpiar eso? Yo conozco uno que se llama limpiador electrónico y lo usan mucho para estas cosas. Le meten, le echan eso en tonos. Bueno, en el caso de esto, hay una cantidad de químicos. ¿Cuál usa usted? Normalmente, yo he visto, voy a hablar de los que he visto, yo he visto alcohol isopropílico, he visto muchos colegas que trabajan, yo he visto muchos colegas para compartir información y conocimiento. Claro, claro. Entonces, algunos utilizan alcohol isopropílico, otros utilizan thinner, otros utilizan barzol. Que no dañan pues este dispositivo. Pues yo creería que no. En el debido uso de peso, usarlo correctamente. Sí, exacto. Pues usarlo correctamente. Básicamente es dejar secar antes de volver a encender. Obviamente no puede haber líquido en ninguna placa electrónica para ser encendida. Entonces, yo normalmente utilizo para la limpieza, uso alcohol isopropílico. Es el más adecuado para mí. Ya ahí terminamos de desbaratar toda la máquina. Tenemos una cantidad de piezas que yo no sé si seré capaz de armarlo nuevamente. No, hágalo. Ahí lo vamos armando. Entonces, listo Diego. Entonces, démosle ya como para terminar esta partecita, el corresponsal. Démosle tus contactos a la gente que esté interesada. Ve y diga, ah, no, yo no me voy a atrever porque yo soy muy dañino y daño a ese computador. Entonces, a lo mejor voy a llamar a Diego que ya vi que en el programa ese man sí sabe. Entonces, démosle tus contactos. A mí por lo general no me sobran tornillos. Bueno, entonces, en estos momentos estoy ubicado al lado de la Casa de la Cultura. El local en estos momentos se llama Tuzel. Allá tengo un compañero que también trabaja con la parte de celulares y eso, que pronto en otro programa lo podremos mirar. El contacto conmigo es al celular 314-867-4421. Ahí me pueden encontrar por WhatsApp o en una llamada. Básicamente, este tipo de trabajo siempre lo realizo yo personalmente. Es algo cotidiano ya de mucho tiempo. Ya llevo mucho tiempo haciéndolo y ya tengo 100% identificadas como el tipo de problemas que se presentan en estas máquinas. Y Diego también no se especializa nada más en mantenimiento en computadores, sino que también tiene otros servicios. O sea, ¿cuáles servicios tienes que hacer? Bueno, en estos momentos estoy impulsando mucho lo que tiene que ver con las consolas de videojuegos. Estamos trabajando en lo que tiene que ver con PlayStation, con Xbox y todo este tema de las consolas. Ya saben, si le quieren hacer mantenimiento a su PlayStation, Xbox 360 o Play 3 para arriba, más bien acudan donde Diego Cartagena. Listo, para evitarse daños y después llorar porque se le dañó la Play. Ya saben, muchachos. Listo, Diego, ¿algo más que agregar a la gente o qué? Pues no, esperemos que nos visiten o nos llamen para recibir su asesoría. En general, todo tipo de computadores, portátiles, consolas de juegos. También estamos grabando ya los juegos digitales en las consolas, en los PlayStation, más que todo. Que es donde más lo requiere la gente que utiliza lo que tiene que ver con las consolas. Y bueno, con Diego también tenemos un proyectico por ahí sobre un eventico de videojuegos. Pero eso lo estaremos hablando mucho más adelante. Así que estén pendientes del programa de Clicks. Ya con esto, muchas gracias Diego por haber estado en el corresponsal de Clicks. Y pues, no sé, despidámonos. Bueno, muy contento de haber estado acá. Haberles presentado lo que tiene que ver con todo este tema. Y esperemos que si alguien no se atreve a hacerlo en la casa, pues se comunique con nosotros. Para que no vaya a cometer errores. Listo, Tecnoparceros. Así que, muy buena suerte en sus vidas. Y nos estaremos viendo en otra misión de corresponsal. Hasta luego, pues. ¡Suscríbete! 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 Perdido, perdido. Pues la saga, pues en España la conocen con el nombre de Desaparecidos. Desaparecidos. Algo muy interesante y un dato curioso de la serie es que es la primera a nivel mundial en incluir un amplio reparto de tantos personajes que vienen desde diferentes partes del mundo, entonces podemos ver al chino, al estadounidense y hay muchas otras personas completamente diferentes de diferentes culturas que por un motivo se encuentran en ese mismo lugar. Entonces esto también lo hace muy interesante, ya saben que en nuestra sección del recomendado nosotros traemos recomendaciones de videojuegos, de series, de anime, de películas para que ustedes disfruten en casa y en familia, entonces esta serie también la pueden encontrar en YouTube, la pueden buscar en internet, en su defecto la pueden utilizar también en aplicaciones streaming como Netflix. Muy bien Mariana, entonces ahí está nuestro recomendado de la semana y antes de seguir con nuestra siguiente sección vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos a Clix, universo tecnológico. ¿Sabías qué? Nuestro sistema de televisión comunitaria para recepcionar los canales necesita de varios tipos de antenas que captan la señal, entre ellas antenas satelitales. Actualmente contamos con tres antenas parabólicas que se encargan de bajar la señal de los satélites para ser llevadas a la cabecera, dos antenas tipo UHF que nos permiten captar la señal de TDT que contiene los canales nacionales en una excelente calidad. Posteriormente es transmitida por el cableado para el disfrute de los asociados en sus hogares. ¿Sabías que nuestro sistema de televisión comunitario tiene un canal propio con producción dirigida a toda la comunidad, con una parrilla de programación 24 horas al día, 7 días a la semana? Contamos con softwares especializados y con un equipo técnico en el que se encuentran camarógrafos, editores y presentadores para llevar a la pantalla chica los contenidos propios para toda nuestra comunidad. Somos uno de los nueve sistemas de televisión comunitario del suroeste antioqueño. Somos Amaga TV, el canal donde nos vemos todos. Bienvenidos a la GamerZone. Nuestro juego de hoy es muy interesante, contiene muchas armas, es muy entretenido, muy sangriento. Así es Mariana, es un juego de Playstation, de esa consola que me hizo jugar a grandes y a chicos y que nació por allá en 1995. Recordemos que Playstation hace parte de la corporación de Sony. El juego que vamos a probar tú y yo el día de hoy se llama Twisted Metal. Es un juego muy interesante que trata de unos vehículos que tienen unos armamentos. Entonces la idea es como destruir al otro compañero. En este caso yo te voy a destruir. No, yo te voy a destruir a ti. Este sí, este sí lo gano. Muy bien, Mariana, antes de irnos con nuestra sesión de GamerZone, le recordamos a nuestros televidentes que llegamos gracias a nuestros patrocinadores, que son Servir Asesores, que se llaman PC Cartagena y Soluciones Tecnológicas. Ellos son nuestros proveedores en todo, 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 todo lo que tiene que ver con los aspectos tecnológicos. Lo que ustedes ven aquí es gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a ellos podemos llegar con todos, con todos, con todos los equipos tecnológicos hacia sus, hacia sus pantallas, hacia sus casas. Así que vamos, Mariana, de una vez a probar Twisted Metal, la voy a patear. No, yo te voy a patear a ti. Bueno, amigos gamers, acá estamos con nuestro juego y vamos a iniciar. Muy bien, Mariana, hoy vamos a jugar, como lo habíamos dicho anteriormente, de Twisted Metal. Este es un juego que trata de unos vehículos con un armamento, pues es muy balístico. Es muy interesante. Entonces, vamos a ver quién gana de ti. Yo. Como siempre, yo le voy a ganar. Bueno, entonces iniciamos. No, no, obvio. Espera. A ver. Vamos a ver. Vamos a escoger la pista. Bueno, esa no. Ajá. Vamos a ver. Una fácil. Sí, una. Vamos a jugar esa. No, una difícil. Yo soy muy... Bueno, entonces mientras vamos escogiendo los parámetros, ahí les comentamos a nuestros clientes que este es uno de los juegos más más interesantes que tiene PlayStation y aparte de los más viejos. Es de PlayStation. Es de PlayStation. Tiene 20 años con PlayStation. Desde que salió el primer Play por allá en 1995. Entonces hay como dato curioso. Interesante. Y tiene varios vehículos para escoger. Sí, entonces el del helado es el protagonista, el del payasito. El payaso. Ajá. Vamos a ver. Muy interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, cabe resaltar también que hoy vamos a jugar en la consola de PlayStation 3. PlayStation 3. Pero originalmente el juego es de PlayStation. Pues sí, es de la misma franquicia de PlayStation, solo que salió en el Play 1. No. Pero vamos a ver, pues, Mariana. Yo te voy a ganar. A ver. Usted se desplaza con estos. Oh. Eso. Bien. Utiliza las palancas. Ajá. Eso. Yo soy la de arriba. Sí. ¿O cuál? ¿O cuál? Ah. ¿Usted cuál cree? De arriba. Usted es la de arriba. No sé. Yo soy el más pesado. Yo soy el más fuerte. Ajá. Ajá. Bueno, entonces el objetivo es asesinarnos. ¿Asesinarnos? Ah, no. Sí. Juego. No, no, no. Estamos jugando cooperativo, ¿eh? El objetivo es asesinar a los vehículos chiquitos. ¿Sí? Espereras, a los que aparezcan ahí. Bueno, me desvié, me maté. Ah. De mañana. Hasta el momento que te ha aparecido el huevo. Bien. Es divertido. Oh, por Dios. Sí. Pero si quieres se lleva a los árboles. Vamos, 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 vamos. Ah, este juego es para mí. No, yo soy muy, muy desobediente. Yo no sigo la regla, me salí de la carretera. Mire dónde estoy, vea, estoy subiendo. Me quedé para abajo, para abajo, para abajo. Ah. Se me reventaron las llantas. Ay, qué triste. Es tu vida. No, no me dispare. Ay, yo sé qué. Ese eres tú. Obvio, ese soy yo. Era. Era esa. Ah, ah. Pues aparte de que no tengo llantas, pues. Qué divertido ha sido eliminarte. Voy a cambiar, voy a cambiar de vehículo. Esperarás. Listo. Y espera, y verás, Mariana, ahora viene la venganza. Ay, qué es esto. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Sí, Mariana, se va a morir, Mariana. No, 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 no. Sí, no, no, obviamente, no. Hasta acá te trajo el río. Ay. Ay. Ya sabes que yo soy el de ahí. Ese taxi. ¿Cómo es el taxi? Ese taxi. Dale a usted allá. Jugador 2. Player 1. Ay. Dele. Ya, moriste pa'l mundo. No. Muy bien, Mariana, vamos a pausar el juego y vamos a... No, porque ahí sí te dio... Pero, pausemos. Muy bien. Bien, Mariana, ahora sí vamos a dar nuestras interpretaciones del juego. ¿Qué te pareció? Es muy entretenido, es divertido. Sí, es muy desestresante. Sí. Pues al principio teníamos ciertas indicaciones. El juego te encarreta, el juego te encarreta. Sí, teníamos ciertas dificultades con los controles, pero bueno, ya, finalmente lo superamos. Y entonces lo divertido de este juego es que tiene varias opciones, entonces está la parte de hacerlo cooperativo, es decir, matando a otros vehículos. Está en competencia. O el otro hacerlo versus, entonces uno contra el otro. Entonces lo que lo hace interesante, dado que es un juego para la competencia, entonces yo puedo jugar individual o puedo jugar cooperativo contigo y matar a otros. Es multijugador y... Es multijugador. Entonces, que es lo interesante, por ejemplo, de estas consolas de PlayStation 3, que lo puedo jugar multijugador con otros jugadores de otra parte del mundo, porque se conecta por internet. Sí, sí, entonces es lo bacano, es lo bacano. Entonces ahí está la invitación para nuestros amigos gamers para que jueguen y se diviertan con estos videojuegos que traemos. Con Twister. Y recordamos que esto es gracias a nuestro patrocinador de PC Cartagena, que nos trae todas las consolas para jugar acá. Y, Mariano, otra cosa más interesante, y es que nosotros podemos también retar a nuestros televidentes que nos reten. A que nos reten algún juego cuando quieran. Al que quieran, al que quieran. Al que quieran, bueno, ya hemos visto Killer Easting, hemos visto Donkey Kong Car, que ese fue el primero, que jugamos, el segundo fue la pelea, que fue Killer Easting, y ahora ese, Mariano. ¿Qué más tienes para decir a la comunidad? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el juego, que lo prueben, es muy interesante. Y nada, la invitación es entonces para que nos reten a nosotros, nos sigan en Facebook, en nuestra red social. Estamos como Amaga Televisión y pueden utilizar el hashtag GamerZong. Ahí nos encuentran, nos dicen, vean, nosotros queremos que ustedes jueguen con nosotros tal y tal juego, que prueben tal y tal consola y nosotros de una. Y ya saben, no solamente vamos a probar consolas en sí, también vamos a jugar en los celulares, vamos a darle recomendados de juegos para móviles, recomendados de videojuegos para PCs. Entonces, ya saben, Mariano, ¿qué más le vamos a decir a nuestros queridos televidentes antes de despedir nuestro programa? Estamos muy pendientes de nuestras redes sociales y esperennos en un nuevo capítulo de CLITS Universo Tecnológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!